Lo mal de ti no es cosa mía No tengo tiempo de gastar mi libertad en tonterías Ya te olvidé, es más como dijiste que se llama Es claro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una noche en mi alma Perdón por qué la vida es la que cobre de tus brazos Si tú me has traicionado en tus pecados Solamente Dios ha de juzgarlo Y para más tarde en venta de Dios De ti me acuerdo De ti me acuerdo De mi corazón para olvidar Un mal recuerdo Ya te olvidé Es más como dijiste que se llama Es claro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón por qué La vida es la que jura y quien decide El hombre no hay la casa si coincide Pero el hombre que busca aquí lo vive ¿Qué pasa con el hombre que busca aquí lo vive ¿Qué pasa con el hombre que busca aquí? ¿Qué pasa con el hombre que busca aquí lo vive Un mal recuerdo Ya te olvidé Gracias.